De cerca con 56ª entrega de los Premios Ariel. El Palacio de Bellas Artes alojó destacados actores, no sin que antes engalanaran la alfombra roja. Las dos nominaciones que tenemos en efectos especiales y en efectos visuales. Estoy nominada a Mejor Coactuación Femenina por la película Potosí. Una película como La Cebra es no solamente mi segunda nominación, sino mi segundo protagónico. Estoy muy contenta de estar aquí, es mi primera vez en Los Arieles. Y Golden Premier estuvo ahí. Un saludo para Golden Premier, que viva el cine mexicano. Un saludote de su amigo Armando Espitia, protagonista de Eli, para Golden Premier. De cerca con 56ª ceremonia de entrega del Ariel. Desde la Ciudad de México, Golden Premier.